Miami, Miami, you want me, do it now Miami, Miami, you want me, do it now Miami, Miami Bueno Ricardo, te cuento que yo me encuentro en otro punto de Miami, estoy en Wynwood y estoy con las dos personas maravillosas que han presentado y que han organizado el evento de hoy ¿Por qué la idea del evento de hoy? Lo que queríamos hacer con este evento es que las personas celebraran lo lejos que han llegado Este evento también viene por la idea de una cosa que aquí todas las personas que estamos en este cuarto tenemos algo en común que somos inmigrantes Que el visa O1 para los artistas significa of extraordinary talent y pensar que uno nunca va a ser extraordinary te puede quitar toda la energía de trabajar en lo que tú quieres hacer y entonces pensamos, bueno, ese miedo lo debemos compartir con la gente Mañana no tendré que preguntarte otra vez Ikea Todo el mundo hizo su cuestionario, se hizo su corona, llegó con unas coronas espectaculares Mi corona, así como la ven, me tardó siete horas ¿Siete horas? Siete horas para hacerla Bajé los diseños de internet pero me inspiré en Game of Thrones La pinté, fue todo un proceso de dos días Saludos a Ventana Miami Háblame, ¿por qué azul? ¿Por qué la creaste de esta manera? Bueno, es la representación del cielo Es como que yo amo el cielo, cuando ves el cielo todo está bien Es futurista, es nuevo, no lo conoces, lo ves siempre pero no está amigo Sé que tú no fuertes Aunque intentes olvidar Y háblame esos ojos que me tienes Es natural ¿Son naturales? Son naturales ¿Cómo te llamas? Juju Pai, soy una canta, soy una fairy, una reina de fairy Oye, pues me encantó el performance que has tenido hoy, menuda voz tienes Y esperamos verte en el futuro más en nuestro programa de Ventana Miami Ay, sí, yo quiero cantar por toda mi vida ¡Ventana Miami! ¡Ventana Miami! Mi corona la verdad es que me dieron un material para empezar que era lo blanco Y yo le tomé un significado a la vida diciendo La vida te da una base para ser tú, pero lo demás lo pones tú Y es todo lo negro que ven por acá, eso es mi experiencia No lo creé, mi marido lo hizo, que está ahí Es como esta lucha y lucha, que se muestra en el femenino, pero también en el masculino, ¿verdad? Que la balsa de cualquier diseño son los bocetos Por eso hice mi corona totalmente hecha de lápices Hecha de lápices, no me había fijado Y la has bañado en un color como de oro ¡Increíble! Juju, quiero que me cuentes el porqué de tu corona Veo muchos ojitos y yo creo que eso tiene una razón, ¿no? Sí, sí La corona en verdad comenzó pensando en los prejuicios En lo que uno hace, sabes, uno capaz puede hacer un evento Pero siempre van a salir mil críticas Y es hora de confrontar las críticas Y ver lo que es verdad Creo que si subimos estas escaleras Hay algo que me han dicho que está como muy interesante ¿Me acompañas? Este es un espacio de arte en Wynwood Self-doubt is shit Que significa dudarse a sí mismo es lo peor que puedes hacer Siempre tienes que creer en ti Y como hoy está lleno este espacio de tantos artistas Lo que hay que hacer es creer en sí mismo Para poder sacar lo que tú quieres y tu visión adelante Que sea poderosa y fuerte Por ejemplo, quiero que me digas el porqué de tu corona de hoy ¿Por qué la has decorado de esta manera? La corona mía tiene que ver con el coraje que tienen los artistas Para exponer su arte y con confianza Bueno Ricardo, pues con todo lo que os acabo de mostrar Os dejo, yo me voy a quedar aquí con la DJ tocando un poco Muchísimas gracias por estar conmigo otro sábado más Nos vemos el próximo fin de semana con más eventos Muchísimas gracias ¡Woo! ¡Yay!